Buenas noches, bienvenidos a Directo Marca, este resumen deportivo del fin de semana. Hoy me acompaña Sara Duarte, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Tenemos a Guille de vacaciones, pero no podemos dejar el deporte a un lado. Saludamos a todos los espectadores de Lancelot Televisión. Y comenzamos con esa tercera división, con ese derbi Sara, entre Unión Subyaisa y el San Bartolomé, que marcó un poco el fin de semana deportivo en la isla de Lanzarote. Así es, Roberto. Menudo partidazo el que pudieron disfrutar todos los espectadores de este derbi, que ya había ganas en un partido en el que prácticamente disfrutamos de dos encuentros. Uno en la primera parte y otro en la segunda parte. Una primera parte que fue, sin duda, dominada por el equipo visitante. Un San Bartolomé que demostró tener el talento suficiente para estar en esta categoría. Ojalá un talento que puedan seguir manteniendo en el tiempo y consigan esos resultados. Una primera parte en la que la Unión Subyaisa sufrió, y sufrió mucho, hasta que en la segunda llegaron esos cambios, unos cambios acertados, que dieron con el triunfo al equipo sureño. Un partido precioso, una fiesta del fútbol conejero, muy buen ambiente, casi 800 personas en el municipal La Cinta de Llaiza, para disfrutar de, como bien dice Sara, de dos partes totalmente diferenciadas. Una primera en la que San Bartolomé no solo fue mejor, sino que además tuvo opciones para irse con más ventajas. Recordamos que en el minuto 45 se adelantaba con gol de Kevin Castro, pero antes ya había tenido y disfrutado de varias oportunidades claras, el conjunto dirigido por Juan Antonio Machín, para llevarse esa victoria y para ir por delante en el marcador. Y aunque en la segunda parte el gol no llegó hasta el minuto 89, ya hubo una clara diferencia del equipo sureño. Sí, ya recordamos que ya en el 72, esa anécdota, Sara con ese gol de Naucet desde su propio campo, casi desde su área, tras un balón a tierra que sacaba al árbitro, recordamos que metió gol, pero no fue válido porque es una acción de dos toques, necesita que otro jugador toque la pelota para que se introduzca en la portería y valga. No fue así. Pero sí que fue por válido el gol en el minuto 89 de Roy. De Roy. Roy, que había entrado sustituyendo a un compañero, hizo ese empate y al final, en tiempo de descuento, otro de los cambios realizados por Maxi Barrera dio el triunfo, ese golazo de Javi Melián, podemos verlo a través de redes sociales, un golazo auténtico de jugador primero inteligente, después de jugador rápido y después de jugador con calidad para levantar la pelota por encima del portero del San Bartolomé. Victoria, que permite además al conjunto sureño, Sara, colocarse en la primera posición y con un comodín todavía a la manga que... Que tiene un partido menos. Por eso, que se va a disputar este próximo miércoles en Santa Úrsula, en Argelio Tabárez, miércoles por la mañana, miércoles a las 12, se disputará ese partido que puede permitir incluso a la Unión Sur-Yaiza ganar esos tres puntos de ventaja con respecto a sus rivales, ahora mismo está empatado con el club deportivo Tenerife, pero mantiene el primer puesto por diferencia de goles y cambiamos ya, si te parece, hablamos de esa Unión Deportiva Lanzarote que también hizo un auténtico partidazo, lo enlazamos también con Victoria a domicilio y Victoria en los cristianos ante el marino por nada más y nada menos que dos tantos a siete. Dos tantos a siete, quizás hacía tiempo que no veíamos un resultado tan abultado, además podemos decir quién no marcó gol, porque a pesar de ser atriz de Gonzalo Di Renzo y del equipo local del marino tan solo fue Víctor Rodríguez que consiguió anotar un gol en esa primera parte y un segundo gol en la segunda parte, pero es que ya al descanso iban uno a cuatro en el marcador, un difícil resultado para el equipo local, un gran resultado para la Unión Deportiva Lanzarote. Y comenzó perdiendo la Unión Deportiva Lanzarote, lo comentaba Sara ahora mismo, gol de Víctor Rodríguez muy temprano, minuto cuatro, pero rápido reaccionaba el conjunto del Pipa Gancedo que con gol de Ismael Traoré igualaba y después con un Gonzalo Di Renzo de nuevo espectacular, tres goles para el argentino, dos goles para Ismael Traoré, marcó también León Gómez y marcó Chuquilla cuando acababa el partido. Un choque que permite a la Unión Deportiva Lanzarote mantenerse en la parte alta, tercero en la tabla, sigue ahí a la zapada. Sin conocer la derrota, la Unión Deportiva Lanzarote lleva ocho victorias y cinco empates, así es una jornada más en la que no sabe lo que es perder y en la próxima jornada a priori también parte como favorito, ya que se enfrenta al Busanada que actualmente ocupa la décimo tercera posición en la clasificación. Dos conjuntos lanzaroteños, hablábamos antes de la Unión Deportiva Lanzarote, Sara, primero y tercero en la clasificación histórico para el fútbol de la isla, un San Bartolomé que se mantiene en una cómoda undécima posición, una tercera división que promete mucho esta temporada. Y además que se mantendrá así en las próximas jornadas porque la siguiente jornada es a priori, parten a priori como favoritos nuestras tres representaciones, tanto el San Bartolomé enfrentándose a ese terror que está en puesto de descenso, como el Yaisa que aparte de recuperar este partido aplazado en las siguientes jornadas se enfrentará a la victoria que también está en esos puestos bajos de la clasificación, así que a priori esta clasificación tan positiva para nuestras representaciones se mantendrá una jornada más. La verdad que la opción que tiene el Unión Sur Yaisa este próximo miércoles es importante porque ganaría un colchón de tres puntos con respecto a sus rivales, prácticamente le permitiría certificar, porque la diferencia con unos puestos de playoff ahora mismo es muy amplia, casi 11 puntos, y le permitiría prácticamente certificar una primera vuelta de ensueño para el conjunto sureño y competir por el campeonato hasta final de liga. Sí, pero ahora es importante que son tres partidos casi en una semana, es importante que los jugadores no acumulen fatiga, que se sepa rotar bien, que se mantengan, si el Unión Sur Yaisa quiere seguir manteniendo los buenos resultados, tiene que también saber jugar con la sobrecarga de sus jugadores. Esa es la principal diferencia entre el Unión Sur Yaisa y el Unión Deportiva de Lanzarote, aunque ya el Pipa Gancedo sí que es cierto que rotó más jugadores con ese 2-7, ese partido en Tenerife, el Unión Sur Yaisa tiene un fondo de armario yo creo que espectacular, jugó ya Alex Lunes, venía de lesión y participó unos minutos, todos los jugadores que están entrando en el conjunto sureño están sumando mucho, hablamos de un Roy que marca gol, hablamos de un Javi Melián siempre dispuesto a sumar los minutos que le entregue Maxi Barrera, y la verdad que una jornada más, un Unión Sur Yaisa tremendo, lleva 7 partidos en casa, 7 victorias, que se dice pronto sin ceder ni un solo punto en el sur de la isla, y un Unión Deportiva de Lanzarote que a la espera de otro nuevo fallo de sus rivales, se mantiene en esa tercera posición, como decíamos, pendiente de lo que pueda suceder la próxima semana. Y un San Bartolomé que también está disfrutando de esta competición, la verdad que está siendo una jornada en la que disfrutan los jugadores, pero también que hacen disfrutar a los espectadores, así se llenan los campos, ahí lo estamos viendo, gente agolopada al lado de la portería, de cada línea lateral, disfrutando de un fútbol que hasta hace mucho no se veía. Una gran entrada, el público siempre acompaña al San Bartolomé, se desplazó al sur, ya hablábamos de unas 800 personas que abarrotaron las gradas del municipal La Cinta, un buen ambiente, partido que fue trabado en la primera parte, pero aún así, buena relación entre los dos clubes, buena relación entre los jugadores, ningún problema, lo comentábamos al principio, una fiesta del fútbol conejero, y como tú bien decías, un San Bartolomé que cada vez se adapta más a la categoría, que se las puso muy difíciles a la Unión Sur-Yaiza, y que le sigue faltando un poquito más en la parte de arriba, ya con la llegada de Carlos Rosa, su parte de atrás está perfectamente defendida, pero sí que es cierto que arriba le sigue faltando ser capaz de convertir todas esas ocasiones que está generando el conjunto batatero. Un conjunto batatero que demuestra que puede, pero que no se mantiene, así que esperamos que consigan esa confianza las próximas jornadas para terminar esta primera vuelta como se merece, pero si quieres pasamos a la interinsular, a esas cuatro representaciones, quizás destacando dos encuentros, el del Sporting Tía frente al Arguineguín, toda una sorpresa, el Sporting actualmente está en los puestos bajos y ganó 4-0 a uno de los media tabla, como es el Arguineguín, además un Arguineguín que de los cinco partidos que ha perdido, cuatro han sido como visitante, demuestra una vez más esta estadística. El Tinajo que sigue con buena dinámica, 0-0 en Ingenio, la orientación marítima que no acaba de engancharse, después de la llegada de Adolfo Pérez no es capaz de conseguir la victoria, que perdió en la aldea de San Nicolás por dos tantos a uno y un Taiche que no pudo... Una derrota, pero con un muy buen resultado como es el 0-1, ya que el Taiche se mantiene ahí en media tabla, pero es que la Unión Viera ocupa la segunda posición, así que 0-1... Es un muy buen equipo, es muy buen equipo la Unión Viera, va a luchar, lo que pasa que las Palmas C tienen un auténtico equipazo y está marcando mucho las diferencias, pero esa temporada que está realizando la Unión Viera se notó y no pudo el conjunto dirigido por José Manuel Morán sumar nada positivo, aunque como tú bien decías, yo no le diría buen resultado, pero sí buena sensación, la capacidad de competir contra equipos que están en la parte alta, el conjunto del Club Deportivo Taiche fue capaz y se mantiene fuera de puestos de descenso, ahora solo es el Sporting Tías el que está ahí, en la zona roja, pero con esa victoria también recupera a Adolfo. Los ánimos, sobre todo, a pesar de estar en esos puestos, golear 4-0, un equipo como el Arguineguín sin duda tiene que levantar los ánimos del conjunto de Tías. También podemos hablar de esta juvenil división de honor, que tampoco son buenos los resultados tras empatar 0-0 frente al Marín, un mal resultado contra el último de la clasificación. No fue capaz el conjunto de Toño Bertanco, le está costando muchísimo, nos da una de cal y una de arena, esa derrota en la Ciudad Deportiva hizo daño ante el Atlético Paso la semana pasada y se esperaba una pequeña reacción o una gran reacción de los de la Destila en su visita al campo del colista y no fue capaz de traerse los tres puntos. Un empate que deja un sabor de boca gris dulce al conjunto, como decíamos, blanco y negro que sigue en puestos de descenso. Así que es cierto que todavía le quedan opciones y sí que poco a poco se va enganchando, pero esos resultados como local le están penalizando muy mucho a la orientación marítima en esta categoría tan importante para la isla y que debería mantener en la medida de lo posible el conjunto rojillo. Es que es un conjunto que acumula ya siete derrotas y tres empates, no conoce la victoria desde hace ya cuatro jornadas. La verdad que ahí estamos viendo precisamente las imágenes del mejor partido que realizaron en la temporada, esa ilusionante e inesperada victoria ante Las Palmas por un tanto a cero, pero no acaba de coger el ritmo a la competición orientación marítima. Cada jornada con este equipo es una sorpresa porque no sabes por dónde te va a salir, te sorprende como en este encuentro que estamos viendo, para bien o te sorprende para mal con este... Quizás sea la diferencia, la principal diferencia con los equipos de otras temporadas, esas últimas cuatro o cinco temporadas de la orientación marítima. Bueno, más regulares. Más regulares, los partidos que tenía que ganar los ganaba y después iba dando sorpresas, traía puntos en campos complicados, o no, pero sí que se hacía muy fuerte como local y los conjuntos dirigidos por Basilio Coco cedían muy poco en la ciudad deportiva. En este caso le está costando mucho más y también no es capaz de cerrar partidos ni de traerse puntos ante rivales que a priori son inferiores, no solo por nivel, sino también en la tabla de clasificación. Hablamos, sí, sí, hablamos de la competición doméstica, si te parece, hablamos de esa liga regional, de esa sexta jornada, Sara, repasamos esos resultados. Porque en esta sexta jornada acumulamos tres empates y tres victorias cada una en casa, así que quizás tampoco hay mayores sorpresas. El Sporting Tías B ganó 1 a 0 al Teguise en su casa, como decimos, el Tite empató frente al Interplaya Onda con tres goles, el encuentro con más goles de esta jornada. La Tiñoso y el PDC empataron 1 a 1, hicieron lo mismo el altavista Club de Fútbol y la Unión Deportiva Valterra. Ganó la Unión Deportiva Lanzarote B en casa, la haría Club de Fútbol, e hizo lo mismo el Unión Suria y Sabe frente al Club Deportivo Arrecife con dos goles a 0. Se igualan no solo en la clasificación, sino también en los resultados, cada vez los equipos van cogiendo más ritmo y es muy difícil sumar en esta categoría, como decíamos, aprieta por la parte alta, los equipos van llegando a esa cuarta posición de playoff, poco a poco, incluso con algunos de los empates de los equipos de cabeza. En este caso, ese Tite Playa Onda marcó mucho la igualdad que viene con los equipos de la parte de abajo y esta semana no hay partido, vamos a ver cómo evolucionan y cómo son capaces de trabajar los equipos de la región. Conocemos la categoría, si se para, si no se para, ahí va a marcar mucho la diferencia para esa última jornada antes del parón navideño. Es una semana clave de trabajo para volver a afrontar, después de 15 días, un nuevo partido para cada uno de los equipos. Una liga regional que, a pesar de no acumular mayores sorpresas, siempre llama la atención al público, siempre las gradas hay bastante ambiente, hay gente, se disfruta también del fútbol regional en la isla de Nazarote. La verdad que es la competición doméstica, es nuestra liga la que sigue toda la gente de los pueblos y la verdad que buenas entradas se está viendo, a pesar de frío y de algunas inclinaciones meteorológicas que se dieron este viernes, hubo buenas entradas en todos los campos y sobre todo en ese derbi entre el PDC, entre la Tiñosa y el PDC, que también está con mucho público en la gradada. Me dejé de atrás ese resultado, esa orientación marítima importante. El conjunto de Wilmar López en la tercera división femenina, Sara, esa orientación marítima que se impuso por cinco goles a tres a la Chamán y que asciende un puesto en la clasificación. Lo hablábamos la semana pasada, ojalá la orientación marítima, que estaba acumulando buenos resultados, aunque en las últimas jornadas había empatado y perdido. De hecho, no había ganado desde el 29 de octubre. Pedíamos que diera un golpe sobre la mesa y así lo hizo ganando al segundo de la clasificación, al A Chamán. Este conjunto, cinco goles a tres, consiguió esa importante victoria en la que demuestra que tienen las tablas suficientes para estar en los puestos altos de la clasificación. Así lo acumulan ahora en estos 12 partidos. Han ganado ocho, han empatado dos y tan solo han perdido otros dos encuentros. Así que quizás estamos viendo a uno de los mejores orientaciones marítimas en esta tercera femenina que está demostrando y acumulando los resultados que se merecen. Y recordamos que le queda un partido, el aplazado contra el Arhual, que es un choque que a priori puede competir perfectamente el conjunto de la destila y que le permitiría escalar todavía otra posición más y acercarse. La verdad es que Fundación Tenerife está a un nivel altísimo y se deja muy pocos puntos, pero sí que puede optar a esa segunda plaza e incluso en función de cómo se dé esa segunda vuelta acceder al título en esta tercera división con lo que le permitiría un ascenso espectacular al conjunto. Y merecidísimo. Sí, yo creo que sí, porque ya lleva dos temporadas optando a él, se ha reforzado bien. La eliminación por no participación, por no presentarse del Puerto del Carmen también le ha permitido que lleguen algunas de las jugadoras importantes, unas jugadoras que ya conocía a Wilmar López de su paso por el conjunto Tiño Cero y la verdad que está haciendo una gran temporada el conjunto de la orientación marítima en esta tercera división. La cara triste de esta competición es esa retirada del Puerto del Carmen, además dejando una imagen quizás no muy apropiada como se merece no solo el club en representación sino también las propias jugadoras. Sí, la verdad que no ha sido, yo creo que por ahora es el mayor borrón para la isla de Lanzarote en esta temporada si nos centramos en el tema futbolístico. Si te parece hablamos del polideportivo, hablamos de una gran semana también en baloncesto y en balonmano, empezamos precisamente por el balonmano, empezamos por esa división de honor masculina, primera nacional, ahí estamos viendo las imágenes que nos sirven nuestros compañeros, con una nueva victoria para el Lambit, 19-35. Y se coloca segundo. Segundo, y además octava consecutiva al conjunto dirigido por Samuel Tribles que cada vez en modo rodillo, Sara, con un más 16 en esta categoría, me parece un resultado muy abultado y muy solvente para un conjunto que parece que no tiene fin. Así es, una jornada más, el Lambit Lanzarote ganó por 35 goles, a 19 al Atlético, un Atlético que tampoco es un mal equipo para este resultado, la verdad que es un resultado bastante abultado para un Atlético que realmente ocupa la sexta posición, a priori debía ser un encuentro más reñido, pero lejos de la realidad. El Lambit demostró tener el talento suficiente para imponerse de esta forma. De los 12 partidos, solo ha perdido dos, no ha empatado ninguno y acumula ya 10 victorias que le posicionan en el segundo de la clasificación, demostrando que ojalá si este año consigan no solo llegar a la fase de ascenso, que es sin duda el objetivo prioritario, sino por fin ganarla y ascender de categoría. Lo más destacado del equipo dirigido por Samuel Tribes es la evolución que ha tenido. Espectacular, en algunas fases de los 4 o 5 primeros partidos, pero después la mejora defensiva ha sido tremenda y la evolución en ataque también con la llegada de algún jugador. Pues se está anotando muchos kilos en primera línea, muy rápidos en los extremos y la verdad que están jugando un buen malo en mano que les ha permitido, como tú bien dices, meterse segundos y optar, como no, a ese playoff que en función de esas 4 primeras jornadas nos había generado alguna pequeña duda. A ver qué tal el próximo encuentro, porque también jugarán en casa, si es, pero en esta jornada número 13 recibirán al Carvallal, un Carvallal que siempre pone las cosas difíciles y que actualmente ocupa la quinta posición. Sí, sí, es un equipo muy complicado el conjunto gallego que, como tú bien dices, cada año que visita Titerroy complica muchísimo el juego al conjunto dirigido por Samuel Tribes. Hablamos de la división de honor oro femenina, con ese doble enfrentamiento a domicilio, el balomano Zonzamas que caía después de una gran serie de partidos sin conocer la derrota ante el balomano Icasa Boadilla por 23-19. Un partido que a priori era muy complicado, el Zonzamas lo sabía, lo trabajó durante toda la semana para poder hacer frente, lo intentó y así lo demuestra ese ajustado resultado 23-19 que finalmente no pudo caer a favor de las visitantes, pero que se compitió y quizás uno de los partidos que tienes marcado como, bueno, ojalá no perderlo, pero si lo pierdes al menos competido y así fue, se compitió con ese resultado ajustado de 23-19, y las que sí que siguen en una racha tremenda son las jugadoras del Cicar, el Cicar Lanzarote que conseguía a domicilio ante el Costa de Almería, otro buen conjunto de la categoría, un equipo con un potencial ofensivo tremendo, conseguía esa victoria por dos goles de diferencia, 28-30, lo que le permite sumar su cuarta victoria consecutiva en Liga y su quinta, si sumamos, esa eliminatoria de la Copa de Su Majestad la Reina. La verdad que también un cambio tremendo después de un inicio muy irregular del conjunto de Titerroy que ha dado con la tecla y que por fin se mete en toda la pelea, tanto por el playoff como por esa segunda eliminatoria que se sorteará en la mañana de hoy. Así es, Gema Trujillo hizo un partido espectacular siendo la máxima notadora del encuentro y situando a su equipo en esos puestos de fase de ascenso. Hablamos del Puerto del Carmen que esta semana se hará copia pega de nuevo, nos equivocamos, solo una semana vuelve a ganar el conjunto de Tías con una victoria también solvente por un más nueve, 35-26 y se mantiene en la primera plaza. Así es, un partido que también un poco como en ese Unión Sur y San Bartolomé hubo dos mitades, una primera mitad en la que el Puerto del Carmen fue sin duda el claro dominante llegando al descanso con 22-11 y una segunda mitad en la que el Sarro de Avigo un equipo clásico también en esta competición intentó igualarse en el marcador pero nada lejos de la realidad, las amarillas volaban y lo demostraban siendo Mónica Cabrera con ocho goles la máxima notadora del encuentro. La verdad que una competición tremenda para el Puerto del Carmen está siendo una liga fantástica y a ver cómo se llega a esa parte final siempre lo comentamos a ese playoff a esa fase de ascenso primero y ese playoff después que tendrían que afrontar las jugadoras nos queda por repasar el resultado del Majec victoria esta vez 49-62 las chicas de Jesús García que recuperan sensaciones con un triunfo a domicilio en el derbiante el Tenerife Así es un Majec Tías que cada jornada es una sorpresa pueden enfrentarse a los primeros competirles y ganar o pueden enfrentarse a los últimos jugar muy mal y perder por eso no sabíamos qué iba a pasar en este encuentro Contra el Tenerife un Tenerife que no es de lejos ninguno de los mejores equipos de esta competición pero como el Majec nos tiene acostumbrados a ese tira y afloja no sabíamos qué iba a pasar pero finalmente se reconcilia con la victoria además con unos 28 puntos de Carolina Mateo que demuestra estar en uno de sus mejores momentos el Majec que ha ganado cuatro partidos perdón ha ganado cinco partidos y ha perdido Esa es la quinta victoria Exacto ha perdido y además en este encuentro tenemos que quedarnos con muy buenas sensaciones bueno ahí estoy viendo a Yaisa García jugando en casa Yaisa no pudo disputar el último encuentro tiene problemas en el menisco pero seguro que se recupera lo antes posible y una Vero Matoso que empieza a encontrar las sensaciones empieza a dar buenas estadísticas no solo personales sino también al conjunto de su equipo y en la próxima jornada el Majec quizás tiene uno de los retos más importantes sobre todo antes de este parón para irse con buenas sensaciones jugarán en casa pero lo harán frente al León un León que ocupa la cuarta posición y que sin duda puede poner las cosas muy difíciles pero el Majec en casa se hace grande Otro de los equipos míticos de la Liga Femenina 2 el Balomano León que visitará Tías el próximo fin de semana Aunque las jornadas anteriores yo no sé si recuerdo que el Majec llegara anteriormente séptimo en diciembre con esa acumulación de victorias quizás es de las primeras jornadas que ocurre esto así que Sí, lo que pasa es que estamos siempre en las sensaciones de que queríamos un poco más esta temporada Nos queda simplemente hablarles de esa lucha canaria de esa final Copa Cabildo de Lanzarote entre el Tinajo y el San Bartolomé 16-13 se impuso el conjunto norteño el viernes pasado en el terrero de Uga con la retransmisión como siempre ayer por la noche en Lancelot Televisión en el programa La Brega dimos esa final de la Copa Cabildo con la victoria para el club de lucha Tinajo 16-13 un más tres para el conjunto norteño con eso nos despedimos Sara muy buenas noches y gracias por echar una mano y por estar con nosotros en este Directo Marca y nosotros nos vemos de nuevo el próximo lunes en otro Directo Marca ¡Suscríbete al canal!